La ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, Yadira Córdoba, se reunió con vicerectores y subdirectores administrativos de las diferentes casas de estudio a nivel nacional para debatir cuál será la metodología utilizada en el presupuesto universitario. Una reunión que hemos querido convocar con los vicerectores administrativos o sus equivalentes en todas las universidades del país en función de trabajar con ellos la metodología para la solicitud de recursos con los nuevos instrumentos que acaba de diseñar el ministerio y al mismo tiempo entrar a ponernos de acuerdo sobre un ciclo de reuniones para las mesas de trabajo que nos permitan realmente arribar a una propuesta en términos de lo que es el cálculo de los recursos necesarios, de las insuficiencias y de las deudas, pero que realmente esté ajustada a las situaciones que por un lado tienen las universidades, pero también a la situación del país, de modo que, digamos, podamos caminar juntos a hacer una propuesta lo más ajustada y lo más racional en función de lo que podemos verdaderamente satisfacer y cumplir. Asimismo, la ministra informó que se busca obtener una propuesta integral para la solicitud de recursos. En este clima de diálogo es que el ministerio ha llamado, precisamente vamos a ponernos de acuerdo con la metodología, nosotros le vamos a presentar una propuesta en cuanto a la metodología, los estamos invitando a participar directamente en las mesas de trabajo con un cronograma que será acordado acá para poder dedicarle el tiempo suficiente a cada universidad, entonces tendremos una fecha para cada una, de manera de poder escuchar, analizar, escrutar todo lo que son las solicitudes y lograr acuerdos que verdaderamente puedan ayudarnos a todos a resolver la problemática.